Ante la cargada que encabeza la gobernadora Laira Sanzores San Román y el probable uso de los recursos públicos y presunta coacción para favorecer a Claudia Sheinman Pardo, se presentaría una queja ante las instancias nacionales de Morena de reunir todas las pruebas que evidencien estas prácticas, anticipó el coordinador estatal de la campaña de Adán Augusto López Hernández, el diputado Jorge Luis López Gamboa. Sí, se deben de respetar obviamente los acuerdos, cada líder de la defensa de la transformación firmó compromisos en ese tema, he visto algunos temas ahí con Ebrad y con Claudia, en nuestro caso nosotros no nos metemos en ningún tema y al final de cuentas, lo repito, el ciudadano va a decidir y ellos pueden poner quejas también, aquí existe un delegado también, un delegado político de la licenciada Adán y nosotros si llegamos a ver situaciones así, seguramente meteremos una queja. Se podría hacer alguna queja, con las evidencias y todo lo que el ciudadano aporte, se podría hacer, de mi parte yo no lo he visto físicamente, pero se puede hacer, el ciudadano tiene toda la voz, el presidente lo estipuló y todos firmaron el acuerdo y al final de cuentas el pueblo manda. Anunció que será el día 17 de julio en que Adán Augusto López Hernández visite Campeche. Este, tenemos previsto el 17, el día 17 de julio el licenciado Adán vendrá a Campeche y a Ciudad del Carmen con mucho gusto.